Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya a no ver, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Sigue un poquito, maestro Doña Lidia Tener otra idea aquí hoy para mí es como tener a mi mamá aquí Que no está conmigo porque está en Puerto Rico Porque así ha sido mi vida con esta señora bien especial para la que le pido un aplauso bien grande Mira, pero ella también, pero ella no tiene que compartir conmigo Y así ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿A dónde eres? ¿A qué dedicar el tiempo y traer? ¿A qué dedicar el tiempo y traer? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es a que dedicar el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Él te estará esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte Y abríbete, te siento bien ese vestido gris Sonríete, que no sospeche que has llorado Y déjame que vaya preparando mi equipaje Perdóname si te lo podrás preguntar ¿De dónde es a que dedicar el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!